Hoy presentamos la arena mágica. ¡Sobrinos! ¡Sobrinos! ¡Les gusta la arena mágica que les traje! ¡Nos encanta, tío! Estuvimos jugando con ella todo el día. ¡Sí! Construimos muchas formas y nos divertimos mucho. ¡Qué alegría! Pero ahora deben ir a la escuela, mientras yo voy a trabajar con mi tractor. ¡Al regreso seguirán jugando! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, María! ¡Corre, corre! ¡Sí, ahí voy! ¡Oh, arena mágica! ¡Qué divertido! Yo también quiero jugar con ella, pero para asustarlos a todos. ¡Oh, qué es esto! ¡Qué hermosos colores! ¿Qué veo allí? ¿Pasto? ¡Sí! ¡Rico y sabroso pasto! ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! Esto no es pasto. Esto es otra cosa. Es arena. ¡Ay, creo que quedé atrapada! ¡Ja, ja, ja! ¡Caíste en mi trampa, vaquita! ¡Caíste en mi trampa! ¿Qué está pasando aquí? ¡El Lobo Beto que se está portando mal! Solo me estoy divirtiendo. ¡Ahora verás! ¡Oh, no puedo pasar! Tomaré un poco de carrera. ¡Ja, ja, ja! Toma carrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¿Esto te parece gracioso, Lobo Beto? ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja! Ya atrapé a la vaca Lola y a Percherón. ¡Y miren quién está allí! ¡Bartolito! ¡Ahora me divertiré con él! ¡Voy de paseo! ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, qué bella montaña! ¡Muy bella, Bartolito! ¡Ay, Lobo Beto, no me asustes! ¡No me asustes! Tranquilo, gallito. ¡No, no me asustes, Lobo Beto! ¡No, por favor! Solo quiero jugar contigo. ¿Ah, jugar? ¡Exacto! ¡Ajá! ¿Y a qué jugaremos? Jugaremos fútbol, Bartolito. ¡Ay, qué divertido! ¿Y dónde está el balón? ¡Oh, ya mismo lo traigo, Bartolito! ¡Me está por aquí! ¿A dónde habrá ido a buscar el balón? ¡Tengo muchas ganas de jugar al fútbol! ¡Ah, Lobo Beto, pero ese balón es muy grande! ¿Para qué juegues mejor? ¿Con la cabeza, Bartolito? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, quedé atrapado en el balón de arena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo me divierto con mis amigos! ¡Miren quién viene allí! ¡El pollito Lito! ¡Jugaré con él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ay, una montaña! ¡Qué divertido! ¡Adoro las montañas! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijito! ¿Qué haces allá arriba? ¡Cuidado! ¡Es el Lobo Beto! ¡Papá! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Detrás tuyo, mami! ¡Papá! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Detrás tuyo! ¿Estás seguro, hijo? ¡Papá! 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 ¡Ay, qué miedo! ¿Dónde estará el Lobo? ¡Papá! ¡Hijo! ¿Estás seguro que lo viste? ¡Ay, creo que ya se fue! ¡Papá! ¿Me buscabas? ¡El Lobo Beto! ¡Tranquilo, hijo! ¡Buscaré ayuda! ¿Papá! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡El Lobo Beto nos tiene atrapados! ¡Tranquilo, pollito! ¡Le avisaré al patroncito! ¿Le avisará al patroncito? ¡Yo tengo un plan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tara, ta, 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 ta! ¡Ja, ja! ¡Zenón no podrá pasar por aquí! ¿Pero qué es todo esto? ¡Prr, prrr! ¡El Lobo Beto ha hecho un muro de arena mágica! ¡No te preocupes, Pepe! ¡Voy a derribarlo con mi tractor! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¿Me pareció haber escuchado algo de un tractor? ¡Oh! ¡Y parece que viene directo hacia mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parece que el Lobito Juguetón no pudo con Zenón! ¡Mejor me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Caíste en tu propia trampa, Lobito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Visión cumplida, patroncito! ¡Sí, Lorito! ¡Hemos rescatado a todos los animales! ¡A todos menos uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es verdad, Tito! ¡Rescatemos al Lobo Beto! ¡Oh, gracias! ¿La próxima vez te portarás mejor? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Muy bien, Lobo Beto! ¡Me encantó jugar con la arena mágica! ¡Muy pronto volveremos con más historias para jugar! ¡Que sean muy felices! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós!